... ¡Gracias! 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 ¿No sabe el agua, porfa? ¿Hay vasito por ahí o no? ¿Los vasos algunos tiene? ¿Ya no te vas a dar por ahí? ¿Los vasos son traídos? ¿Por qué no? Pero ¿qué tengo? Un vasito. Un vasito. ¿Qué? porf 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 sacate uno ahora ahora señor ahí carajo ya está mas abajo mas abajo carajo es que le quiere challar todo a pospuesto señor